Hola, muy bienvenidos. Hoy os quiero dar algunos tips, hablar un poco de rayas, de cuadros y un poco de las rebajas. Este es un pantalón que tengo para hacer un arreglo. El arreglo que tengo que hacer es disminuir la cintura, toda esta cantidad, todo esto es muchísimo. La persona a quien tengo que hacer el arreglo es una talla 36, como podéis ver, esto tiene demasiado. Entonces tendré que distribuir esa medida. No puedo hacerlo mitad para cada lado. Tengo que hacer la división de esta cantidad que hay que quitar. Todo esto. Dividir esto por el delantero y por la espalda. Y dividir por las cuatro partes, los dos delanteros y las dos espaldas. ¿Y por qué tengo que hacer así? Primero, porque como podéis ver, el pantalón tiene estos bolsillos. Entonces yo no podría venir aquí y coser todo esto y aquí coser todo esto para hacer la reducción. Me eliminaría lo que es el bolsillo y la persona se quiere quedar con el bolsillo. Entonces lo que puedo hacer es meter pinzas aquí, aquí, meter pinzas en la parte trasera y después hacer igual un arreglo en el que va por detrás, en la costura de atrás. Entonces, disminuiría un poquito y poder así un poco ajustar a la talla de la persona. Un detalle interesante que os quería comentar es el siguiente. Cuando compramos la ropa en rebajas, suele pasar cosas como estas que os voy a enseñar. Esta es una ropa de marca. Y fijaros aquí, aquí el delantero lo miramos. Al principio se ve muy bien. Las rayas coinciden aquí. Perfecto y tal. Pero cuando le damos la vuelta para la espalda, aquí vemos que las rayas no cuadran. Que esto no coincide una cosa con la otra. Entonces, eso suele pasar mucho cuando compramos ropas en rebaja. Pero esto ni todos lo van a notar. Una persona que hace costuras, que hace arreglos, que trabaja con patronaje, todo lo que sea relacionado con la moda, pues sin que se va a dar cuenta de este detalle. En la lateral, aquí se nota que no está, no cuadra. Esto tenía que estar un poquito, igual un centímetro y medio más abajo para coincidir. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que cuando las marcas, cuando hacen rebajas, te van a poner alguna cosa que no ha salido bien entre la ropa para vender el producto. Y lo que puede haber pasado aquí es que se haya colocado el patrón sin alinearlo o se ha colocado el patrón de forma a ahorrar tela. Y entonces pasa esto, que después no coincide. Aquí como os he enseñado, en el delantero queda bien, así, ¿no? Está muy bien aliñado, pero al darle la vuelta aquí se nota. Es la verdad que se ve feo, muy feo esto, que no cuadra. Esto tenía que ser un poquito más arriba para que coincidiera. Este tipo de errores, pues después no se puede solucionar. Aunque alguien te pida para solucionar esto, pues no se puede porque ya tenemos el gancho. Ya tenemos los ganchos aquí del pantalón. A no ser que sea una persona que aquí es más corta aquí y se pueda ajustar aquí, que la medida no sea tanto, ¿no? Que no sea tanta diferencia y se pueda ajustar. Pero aunque así, daría mucho trabajo y no sé si quedaría bien el arreglo. Pero bueno, para que tengáis en cuenta, cuando compráis las vuestras ropas en rebajas, pues fijaros, si estáis comprando algo con rayas, fijaros cómo vienen las costuras. Y así ya veis que, fijaros aquí, que hay ese desnivel que se nota. Pero como está aquí el delantero que está bien cortado, pues lo han metido el revés así, la parte trasera. Y entonces, un poco para disimular, pero no se te ve por delante, pero se te ve por detrás del pantalón. Otro detalle que podría pasar desapercibido, que es un detalle mínimo, no se nota mucho, pero ahí está el detalle, es aquí en el bolsillo. Fijaros que tampoco está el corte del pantalón y de la pieza aquí del bolsillo, no están aliñados. Está desnivelado, así estaría bien. Así. Si hubiera sido cortado bien, sería así. Y está desnivelado 1,5 centímetros. Y me he dado cuenta que está desnivelado en este lado, pero aquí, he metido aquí el alfiler, podéis ver que aquí está bien. O sea, que aquí se ha cortado bien, que coincide en las líneas. Es un detalle mínimo, pero se nota. Quien lo sabe hacer, pues lo nota. Y cuando mandas a hacer la ropa por medida, pues seguro no te van a hacer esto. Te lo van a cortar bien, te lo van a cobrar bien, pero te lo van a hacer bien. Porque todas estas cosas también tienen su forma de colocar y también va a variar la cantidad de tela que se va a comprar por poder colocar todas las piezas a que nos salga bien. ¡Gracias!